Música En la visita de la alta comisionada de derechos humanos vamos a mostrar la verdad de nuestro pueblo y la verdad de nuestro pueblo es la acción integral de la revolución bolivariana, de todo el sistema de misiones y grandes misiones sociales que en conclusión es el estado constitucional de derechos humanos que legó nuestro comandante en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es por eso que la vicepresidenta ejecutiva de la República reitera la denuncia contra el bloqueo financiero que afecta a los venezolanos comprometiéndose a defender la verdad del país ante organismos internacionales como Naciones Unidas. Así iniciamos la emisión estelar de la noticia correspondiente al día de hoy. Les saluda Josmari Moreno en nombre de todo el equipo y de inmediato les presentamos otros titulares. Ferias del Campo Soberano distribuirán más de 25.000 toneladas de proteína animal durante el mes de junio en territorio nacional. Publican nuevas pruebas sobre escándalo de corrupción y conspiración internacional contra Venezuela. En internacionales en la cumbre Zika en Taquillistán presidente de China Xi Jinping afirma compromiso en la práctica del multilateralismo para salvaguardar el orden internacional. Y en deportes, la Vinotinto comenzó su andar en la Copa América y consigue un punto en su debut en tierras brasileñas. El plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica continúa desplegado para proteger a la población más afectada por el bloqueo financiero del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En pleno corazón de la parroquia La Vega, una de las 22 que conforman el municipio Libertador, se encuentra ubicada la base de misiones Mirada del Comandante Eterno. Allí convergen todos los programas sociales que impulsa la revolución. En materia de salud con barrio adentro, a la casa de alimentación acuden diariamente 250 niños y niñas de la comunidad, quienes también disfrutan de planes de nutrición. Para promover la cultura, el Club de Abuelos Las Arrosas del Petróleo elaboran artesanía con papel reciclado y como herramienta de defensa contra la guerra económica, promueven el plan de agricultura urbana familiar. Hay un plan que se llama Plata Bandas Productivas. Tenemos algunas familias que ya están vinculadas sembrando en su balcón, en su Plata Bandas, en pequeños huertos, pequeños patios, su consumo interno. Bueno, esa es la ruta. Para evaluar el abordaje integral que se ofrece a las comunidades desde estos espacios, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, realizó una visita. Invitó al pueblo organizado a seguir consolidando el sistema patria para contrarrestar el impacto del bloqueo financiero. La geografía social nos ha pedido el presidente en todas las comunidades, para saber la vida de la comunidad, quienes están en las comunidades, las necesidades de cada integrante de esa comunidad. Así que es muy importante. Reiteró la denuncia contra las agresiones imperiales que afectan a los venezolanos comprometiéndose a defender la verdad del país ante organismos internacionales como Naciones Unidas. En la visita de la alta comisionada de derechos humanos vamos a mostrar la verdad de nuestro pueblo. Y la verdad de nuestro pueblo es la acción integral de la revolución bolivariana, de todo el sistema de misiones y grandes misiones sociales, que en conclusión es el Estado constitucional de derechos humanos que legó nuestro comandante en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La organización del pueblo constituye una herramienta fundamental de la revolución bolivariana para erradicar la pobreza extrema. Resistir para vencer. Nosotros esta complicación que tenemos la estamos venciendo y la venceremos. Y este pueblo seguirá siendo libre, soberano e independiente. Y eso es precisamente producto del trabajo unido, juntos, como dice el presidente, que hacemos. Venezuela cuenta con 1.010 bases de misiones en todo su territorio. En esta mirada del comandante Eterno son atendidas más de 7.000 personas organizadas en movimientos sociales, consejos comunales y comunas. Desde la parroquia La Vega, en Caracas, Javier Nichirinos, La Noticia. El Plan Nacional de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica se desplegó en el Estado Carabobo para proteger a la población vulnerable de la entidad. Desde el sector Brisas de Guataparo de Tocuyito, el vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial, Aristóbulo Isturiz, indicó que la educación es uno de los objetivos principales que debe funcionar para fortalecer la formación de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad. Todo lo que ha creado el gobierno para la protección social de nuestro pueblo debe funcionar en la comunidad. Si no está, se crea y no hay excusa. Si no hay casa alimentación, casa alimentación. Tiene que funcionar la educación inicial en todos sus niveles, desde el maternal y todos los niveles de preescolar. Asimismo, resaltó que el Instituto Nacional de Nutrición debe funcionar con rigurosidad para atender a los que han sido afectados por el asedio financiero y garantizar una vida más saludable. Con los programas de suplemento alimentario para los compatriotas que han sido afectados por la desnutrición, tiene que funcionar la protección a la salud de nuestros niños. La salud va a la escuela, el IPAS va a la escuela, se salen no solo de la escuela, sino también a la comunidad, haciendo un levantamiento de todos los niños, la vacunación, la talla y peso. Los comuneros de la base de Misiones Brisas de Guataparo se comprometieron a cumplir las instrucciones del presidente constitucional Nicolás Maduro para fortalecer el sistema productivo y atender a familias en situación de pobreza extrema. Nosotros nos vamos a organizar para que se cumpla lo de salud, lo de alimentación y lo de nuestros niños. Y las gestiones de luz, cloaca, asfaltado. Entonces nosotros nos vamos a comprometer que todo eso se cumpla para que cuando él venga a recoger la información como tal, se lleve una satisfacción y se dio la satisfacción al presidente Maduro como tal, de que estamos cumpliendo lo que él se está pidiendo. Vamos a captar a todas esas personas que necesitan de manera prioritaria el apoyo del gobierno nacional para, bueno, darle el apoyo, que es lo que quiere nuestro presidente Nicolás Maduro, que estemos junto al pueblo, que lo atendamos y que nuestras instituciones nos acompañen a darle las respuestas que cada uno necesita. Es importante destacar que otro de los objetivos fundamentales de este plan es sostener la direccionalidad política del socialismo como un modelo alternativo de la suprema felicidad del pueblo. Jennifer Izquierdo, La Noticia. En la comunidad sinadí, parroquia de La Vega, se realizó un recorrido casa por casa para atender a las familias vulnerables afectadas por el bloqueo impuesto por Donald Trump a Venezuela. El titular de la cartera de salud destacó la importancia de que el gobierno se mantenga en la calle para dar atención integral a estas personas. Justamente buscando los más vulnerables, las víctimas de la guerra económica, que de alguna manera somos todos porque todos tenemos dificultades con la guerra económica para los medicamentos, para los alimentos, pero tenemos dentro de los vulnerables, dentro de las víctimas los más vulnerables. Y esta es parte de la tarea que estamos haciendo en los sectores de máxima exclusión, en los sectores donde tenemos ya identificados por las comunidades, por el trabajo político, donde están las zonas donde la gente tiene más problemas. Durante una asamblea, los vecinos expresaron al ministro Carlos Alvarado las urgentes necesidades que padecen algunos vecinos. Nosotros expusimos las principales problemáticas que tenemos nosotros aquí en materia de salud, vialidad y precisamente nos enmarcamos en eso, en tratar de trabajar como una institución para solventar los problemas de esta guerra criminal que nos tiene el imperio a nuestro país. Ahorita estamos retomando y haciendo todo lo humanamente posible con las herramientas que tenemos para poder darle respuesta a todas las situaciones que se nos presentan a nivel de salud, a nivel de educación y a nivel de nutrición. Todo eso se ha venido trabajando. Al presidente Nicolás Maduro le digo que tiene un buen ministro ahorita aquí en el sector salud, que esperemos que nos lo siga dejando para que continúe haciendo este trabajo que se está haciendo en las barriadas de Caracas. Es importante resaltar que este tipo de actividades continuarán desarrollándose para garantizar un buen vivir al pueblo venezolano. Desde La Vega, la comunidad de Sinaí, Baker Díaz, La Noticia. En el Estado de Mérida, el movimiento Somos Venezuela y otras instituciones del gobierno revolucionario debatieron los logros obtenidos y el apoyo a las víctimas de la guerra económica de acuerdo a las orientaciones del Ejecutivo Nacional. Buscan que este despliegue sea de manera permanente para la atención a las personas vulnerables afectadas por las acciones imperiales contra el pueblo venezolano. Todo el conjunto de las instituciones sociales, todo el gobierno nacional ha abocado a un solo plan, a la construcción colectiva de soluciones concretas en el territorio y garantizar todo lo que se ha caracterizado en la construcción de ese gran tejido social brindando por supuesto las grandes soluciones concretas que nuestro pueblo hoy amerita buscando las soluciones allí, dejando a un lado todo el asistencialismo y asumiendo el concepto revolucionario que nos demanda y permitiendo además que este despliegue pueda ser permanente. Este trabajo social es un logro del aporte de las instituciones nacionales para el resguardo de quienes más lo necesitan. Arropando al pueblo en esta guerra, como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro y el trabajo que llevamos con Somo Venezuela, el Frente Francisco de Miranda con la Cartilla Social, un trabajo que ellos previamente tenían en el territorio las casas de alimentación con funda proval y todas las instituciones hoy incorporadas 70 instituciones nacionales que hacen bien el territorio y que bueno, desde una u otra parte nos están prestando la colaboración de lo que tienen a resolver el problema en el territorio. Esperan ampliar estas labores de manera progresiva a los 23 municipios de la geografía merideña. Desde el estado de Mérida, Zahí, Rivas, la noticia. Como parte de la campaña, Trump desbloquea a Venezuela. El viceministerio de Comunicación Internacional y Jóvenes del Frente Francisco de Miranda pintaron murales y realizaron otras actividades para rechazar las acciones imperialistas contra nuestro país. En sus bicicletas y bajo un radiante sol, los revolucionarios llevaron sus consignas y plasmaron sus mensajes en espacios como la Avenida Sucre, Parque Central, la Avenida Libertador y la Plaza de los Museos. Los jóvenes de Caracas, revolucionarios, se han organizado para darle una respuesta creativa a Trump. Y hoy con una rodada, con una bicicleteada por distintas calles, distintos puntos de la ciudad y con cuatro murales que se están pintando y una pancarta gigante que se va a colocar, están dando su aporte y están diciendo aquí está la voz de protesta del pueblo venezolano contra las sanciones, contra el bloqueo económico. Venezuela quiere poder pagar sus alimentos, sus medicinas, ya basta de que se nos bloqueen las cuentas, ya basta de que nos confiquen nuestros activos en cirgo. Iniciativa de calle que no solo se desarrolla en nuestro país. Se están realizando múltiples actividades, foros, seminarios, conversatorios, se han hecho actividades fuera de Venezuela, en el Banco Novo Banco de Portugal, hubo un grupo de ciudadanos portugueses que se movilizaron y protestaron, ese banco tiene 1.500 millones de dólares de Venezuela represados, un grupo de ciudadanos del Reino Unido se movilizó hasta la sede del Banco de Inglaterra y protestó. Estas forman parte de las múltiples actividades que promueve la juventud venezolana contra las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense contra la patria de Bolívar y de Chávez. En Caracas, en la Cámara de Félix Castellano, Francis Marpa Infante, La Noticia. Y continúan las muestras de solidaridad de los pueblos del mundo con Venezuela ante las constantes agresiones del gobierno de Estados Unidos. Veamos. El canciller Jorge Reaza publicó vía Twitter lo siguiente. Otro sábado más en que se expresa la solidaridad con Venezuela de los movimientos sociales alemanes en Berlín. Hoy, frente al Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, las consignas es U.A. Maduro no se va. Gracias por seguir con nosotros. Este viernes 14 de junio, el portal Pan Am Post publicó un reportaje donde se muestran pruebas del desvío de dinero y malversación de fondos protagonizados por los enviados del dirigente opositor Juan Guaidó a Cúcuta. Se trata de Roxana Barrera y Kevin Rojas. Vamos a revisar algunos elementos con los que el gobierno bolivariano ya había realizado las denuncias correspondientes. Bien, allí tienen el portal web en el que fue publicada esta investigación, la trama de corrupción de Juan Guaidó y sus enviados especiales a Cúcuta. Iniciamos con el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien recordó que durante el mes de marzo el gobierno de Venezuela alertó sobre la corrupción ejecutada por Juan Guaidó y sus enviados a Colombia en el caso de la ayuda humanitaria. Leemos a continuación el mensaje publicado a través de la red social Twitter. Allí lo tienen en pantalla. El 23 de marzo denunciamos gigantesca trama de corrupción de Guaidó con dinero enviado a Cúcuta para reclutar sicarios. Aparecen en el celular de Marrero, relación de Guaidó, ladrón con Roxana de Cúcuta y las cuentas en las que se depositó a Roxana centenas de miles de dólares. Este mensaje fue acompañado del material audiovisual en el que se detalla parte de esta trama de corrupción. Veamos. Bien, allí tenía el mensaje del vicepresidente sectorial de comunicación. Entre los enviados designados por Juan Guaidó señalados de robar dinero de la llamada ayuda humanitaria se encuentran los siguientes. Veamos, allí tienen. Kevin Rojas Peñalosa, de 45 años, coordinador político del Partido Voluntad Popular en Táchira. Roxana Barrera Castillo, cuñada del diputado del Partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, mano derecha de Juan Guaidó. El 24 de febrero, militares desertores cruzaron la frontera hacia Colombia donde Juan Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Roxana Barrera y a Kevin Rojas para atender a estos ciudadanos que ingresaron a territorio colombiano. Según el portal Panampost, un funcionario de la inteligencia colombiana aseguró que Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no correspondía con quienes eran. Hay pruebas de facturas que demuestran los excesos de estas dos personas firmadas con diferentes talonarios el mismo día y con estilos de escritura idénticos, casi todas sin sello. Gasto de más de 3 millones de pesos en hoteles colombianos y en discotecas por noche, unos mil dólares en bebida y comidas, gastos de ropa cara en tiendas de Bogotá y en Cúcuta, reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Y recientemente el operador político al servicio de Washington y secretario de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, solicitó iniciar una investigación sobre la aprobación de fondos para ayuda humanitaria en Colombia destinada a Venezuela. ¿Hasta dónde llega esta trama de corrupción para que uno de los acérrimos enemigos de Venezuela ahora salga a pedir la intervención de la justicia? Leamos lo escrito por Almagro. Solicitamos a jurisdicción competente de investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, denunció el pasado 23 de marzo el robo de los recursos del pueblo venezolano por parte de la derecha nacional. El modus operandi es roban dinero de la república, sea la empresa Monómero, sea una empresa de PDB, sea las cuentas de Citgo, y Guaidó da la orden de depositarla o en cuentas personales como la del señor Juan Planchar, a quien estamos buscando para que nos explique. Aquí está Juan Antonio Planchar Márquez. Queremos conversar con él para que nos explique cómo es que él está, como dice Marrero, pichándole miles de millones de dólares a Guaidó para que, como le dijo Guaidó a los rusos, les voy a mandar una persona de mi confianza. Les voy a mandar una persona de mi confianza. Esta es una de las personas de su confianza. Por lo menos se certifica según esas conversaciones entre Guaidó y Marrero que un millardo, one billion, según como hablan ellos, estaba siendo destinado a agarrar esa plata y Bandú que les presta a ONGs, son ONGs que tienen a veces hasta dos miembros. Las tenemos todas identificadas. Hay ONGs que fueron creadas el 23 de enero, hay ONGs que fueron creadas los primeros días del mes de febrero y los representantes una o dos personas. Igualmente, el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura reveló el robo de más de 30 millones de dólares del Estado por parte de la oposición con el propósito de financiar equipos paramilitares bajo las órdenes de la administración estadounidense de Donald Trump. Han estado en un proceso de ocupar, de robar, de sustraer los bienes que tiene la República Bolivariana de Venezuela en distintos bancos y que están siendo ilegalmente retenidos por esos bancos a expensa y a solicitud y bajo las órdenes que ha hecho la administración Trump. En ese sentido, en los últimos dos meses, más de 30 mil millones de dólares han sido sustraídos, robados, virglados por estos factores del sistema financiero internacional y la cosa no queda allí. a pesar de que fue una broma además de que es una broma es una confesión a pesar de que fue una broma allí el señor Guaidó acepta que está cometiendo crímenes contra los bienes que le pertenecen no a Guaidó ni a Marrero ni a Leopoldo López ni a Freddy Guevara que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Pero este escándalo de la trama de corrupción de Guaidó no es la primera evidencia del proceso de desmembramiento que vive a lo interno la oposición venezolana. Días atrás un audio del propio secretario de Estado Mike Pompeo expuso ante la opinión pública la desconfianza que tiene Washington ante una oposición errática y dividida. El secretario de Estado de Washington Mike Pompeo anunció unas realidades de la derecha venezolana en un audio obtenido por el diario de Washington Post. En el audio Pompeo revela que Estados Unidos se ha esforzado mucho por unir a la oposición venezolana quienes históricamente han estado divididos sin tener ideas claras. Este ha sido nuestro conundrum que es mantener la oposición unida como ha provido desnudablemente difícil no solo que ha sido publicado durante los últimos meses pero desde el día que me dijeron director de CIA esto fue algo que estaba en el centro de lo que el presidente Trump trataba de hacer el momento que los líderes van a levantar sus manos y dicen me voy a ser el próximo presidente de Venezuela que serán 40 personas esta nueva evidencia de la desconfianza del departamento de estado hacia la dirigencia opositora venezolana constata el mal olfato diplomático de Washington para abordar las relaciones con Caracas en contraste con el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos como abogan Moscú y Beijing gracias por seguir con nosotros ahora les comentamos que más de 25 mil toneladas de proteína animal serán distribuidas durante el mes de junio en el territorio nacional esto mediante las ferias del campo soberano este fin de semana se realizaron 110 jornadas de distribución a cielo abierto y 164 operativos casa por casa para garantizar la alimentación del pueblo venezolano por ejemplo estamos atendiendo directamente más de un millón de personas 1500 toneladas de proteína animal huevos carne pollo pescado cerdo el pescado se sumó a raíz del fondo que aprobó el presidente Nicolás Maduro el ministro Dante para que todos los meses integra el plan proteína 4 millones de combos de pescado como parte de esta jornada en la parroquia San Pedro de Caracas se expendieron 21 toneladas de proteína animal esta estrategia ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana que ha permitido superar en buena forma los embates de este bloqueo criminal y de la guerra económica que nos están haciendo destacó que la unión cívico-militar ha logrado fortalecer los programas alimentarios en el país una fuerza popular que ha ido fortaleciéndose y en expansión a nivel territorial con una estructura territorial muy importante a través de las unidades populares de defensa integral se espera que más de 12 millones de personas sean atendidas en esta segunda fase del clan las cuales son a través de las ferias del campo soberano a cielo abierto y casa por casa Meisper Patricia Bolívar la noticia en el estado Cogedes más de 30 mil familias han sido atendidas con las ferias del campo soberano de Cogedes se han realizado estas ferias con expendios de proteínas víveres verduras y otros rubros alimenticios a precios solidarios vendiendo más de 18 toneladas de los rubros diferentes que aquí hay pollo aquí hay pan aquí hay huevos aquí hay productos de limpieza hay productos también del campo soberano esto es no es sino darle continuidad a lo que el presidente ha señalado y nos ha determinado la guerra económica la vamos a vencer con este tipo de actividades el aporte del gobierno lo aporte también de las comunidades con sus respectivos productores en esta jornada fueron atendidas 26 comunidades conformadas en CLAP de los ejes 1, 3 y 7 del municipio Sequiel Zamora soy de Mapuey 1 donde se atienden 403 familias en Mapuey 2 se atienden 209 y Mapuey 3 234 familias pero en si somos un solo Mapuey una sola comunidad dando las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro por todas estas ferias que nos están dando en el campo soberano las empresas Pedeval Mercal Alimentos Cogedes Inso Pesca Proteínas Cogedes el Instituto de Nutrición y la Red de Panadería Gelarañero trabajan en articulación con la Milicia Nacional Bolivariana para garantizar estas ferias la feria del campo soberano instaló en esta oportunidad cuatro puntos en el municipio Sequiel Zamora para la atención de 6.614 familias de la localidad desde Cogedes a Limar Bueno La Noticia Más de 2.700 familias en la comunidad Villa Tablita del municipio Caronista de Bolívar fueron atendidas con la feria del campo soberano que se realiza todos los fines de semana en la entidad Hortalizas, proteína animal pan y pescado fueron algunos de los productos expendidos a precios asequibles Los precios son también muy accesibles porque sabemos que en el mercado o en otros abastos no vamos a conseguir los precios que tenemos aquí sabemos también que hay artículos que con nuestro sueldo a lo mejor por la guerra económica no podemos comprar conseguir pero aquí si lo podemos hacer gracias a la revolución Estos rubros son llevados directamente del productor a las comunidades a través de la articulación del poder popular gobernación y las instituciones de alimentación del estado esa producción que nuestros agricultores con esfuerzo y en acompañamiento de nuestro gobierno revolucionario también traen su rubro aquí para que nuestro pueblo rompa la cadena de especulación y puedan comprar sus alimentos a precios solidarios como manda nuestro presidente Nicolás Maduro hoy desde aquí el ciudadano gobernador a través de Alimento Boliva hoy estamos haciendo presencia en todas estas ferias para darle la mano a nuestro pueblo 18 toneladas de alimentos fueron expendidos en esta feria del campo soberano jornada que se realizó de forma simultánea en 4 municipios de la región desde el estado Bolívar Bexy Manzola noticia en el estado Monagas la feria del campo soberano distribuyó más de 31 toneladas de alimentos en el sector La Cruz del municipio Maturín durante la jornada realizaron actividades culturales y venta de alimentos proteicos carbohidratos y hortalizas a precios solidarios dándoles gracias a nuestro proceso revolucionario creyendo siempre en las políticas de atención social de nuestro presidente Nicolás Maduro llevando los rubros de proteínas con carne pollo huevo todo lo necesario para llevar a la mesa tenemos también ventas de hortalizas de combo de harina pan harina de trigo con un precio bastante bajo que ha sido saludable para nuestro bolsillo este expendio se realiza mediante la organización de los comités locales de abastecimiento y producción hoy estamos aquí atendiendo a 23 clases de la parroquia Santa Cruz para una atención de casi 22.700 personas donde hoy pues en conjunto con las instituciones del ministerio de alimentación mercal pedeval bicentenario y todo un despliegue de instituciones aliadas y de productores aledaños productores que cada día siguen batallando a pesar de la guerra económica a pesar de los embates del imperio seguimos trabajando para el pueblo en función de seguir garantizando nuestra política de atención en cinco semanas la feria del campo soberano ha distribuido más de 200 toneladas de alimentos a más de 35.000 familias desde Monagas Geraldine Rall la noticia en el estado Huarico como parte del plan mi producción comunal fueron atendidas más de 800 familias de los sectores populares de Calabozo municipio Francisco de Miranda para la cría de cerdos en esta ocasión 30 comités de abastecimiento y producción del sector 4 de febrero producirán 18.000 kilogramos de proteína animal para beneficiar a 4.000 personas hemos iniciado el plan mi producción comunal capítulo cerdo es decir a través de lo que es la producción familiar entregándole un cerdo a cada familia y hemos iniciado por esta primera fase que va a permitir beneficiar por cada cerdo 4 familias en lechones de 12 a 13 kilos donde las personas tardarán aproximadamente 100 días en llevarlos a feliz término y estamos sustituyendo lo que sería un pernil importado por 2 perniles nacionales de 8 kilos cada uno 2 paletas de 7 kilos cada una 2 lomos de cerdo de aproximadamente 6 kilos cada uno 2 costillas más contamos con 32 metros de vísceras 3 litros de sangre y todos los subproductos que puedan derivarse de este cerdo el objetivo de este plan es estimular e incorporar a las familias a la producción de la proteína animal estoy muy agradecida con lo que está sucediendo ahorita bueno contenta de aquí iremos a otros municipios pero también diversificación de rubros tenemos rubros como los cereales rubros también como la parte avícola la parte caprina que va a ser el complemento de toda la producción que necesitamos en el estado este proyecto inició en los municipios Camaguan y Miranda y permitirá sustituir las importaciones de pernil navideño impulsando el desarrollo económico y familiar de la región de esta manera el gobierno bolivariano continúa desarrollando y fortaleciendo el sistema productivo de la mano con el pueblo organizado desde el estado Huarico María Vargas la noticia por instrucciones del presidente de la república Nicolás Maduro inició en el estado Táchira el plan piloto del sistema SEAS Patria mediante el trabajo coordinado de la gran misión abastecimiento soberano y el apoyo de la milicia nacional bolivariana Antonio Bello nuestro corresponsal en esta región nos amplía la información en esta primera fase del plan fueron atendidas 78 familias registradas en el club lucha batalla y victoria del urbanismo pueblo nuevo Cantebé en San Cristóbal quienes reconocen el esfuerzo del ejecutivo nacional para garantizar los alimentos a la población viene a minimizar los efectos del embate de esa guerra económica devastadora con estos alimentos que nos han traído hoy podemos decir que nutricionalmente estamos nuestro presidente Nicolás Maduro está garantizándonos la alimentación la cancelación de los alimentos a través del carnet de la patria es parte de la innovación de este sistema este sistema trata del control de entrega de alimentos subsidiados a cada familia venezolana donde se hará un trabajo articulado junto a la milicia donde hay un miliciano supervisor que acompañará a este líder de calle en dicha entrega y se realizará un escaneo a través del carnet de la patria igualmente aquellas personas que no posean el carnet de la patria a través de su número de cédula serán registradas y recibirán el beneficio con la incorporación de la milicia se reducen los posibles inconvenientes al momento de entregar los alimentos a las familias beneficiadas donde la milicia bolivariana del estado mayor de alimentación del estado Táchira está garantizando que este beneficio llegue al legítimo beneficiario que es el pueblo una entrega puerta a puerta o casa por casa progresivamente el sistema se extenderá a los 931 comités locales de abastecimiento y producción registrados en esta región andina desde el estado Táchira y en la cámara de Carlos Molina Antonio Bello la noticia conozcamos un poco más del cineasta venezolano Román Chalbó quien a sus 88 años continúa llevando alegría al pueblo a través del cine Román José Salvao Quintero nació en el estado Mérida el 15 de octubre de 1932 es un drama con un nuevo director de televisión de Arizona su carrera se le dio en el año 1950 cuando yo tenía 8 años en Mérida 7 años mi abuela el vihortencia Godoy de Quintero me llevó a ver la primera película que yo vi que fue Tiempos Modernos de Charles Chaplin yo creo que desde ese momento desde esa edad a los 7 años quedé enamorado del cine empecé en esta carrera a los 19 años y todavía sigo amando mi trabajo y haciéndolo como si tuviera 19 años el cine ha marcado un antes y un después en la historia la aparición del cine cambió muchas cosas en la historia del arte y entonces el cine se convirtió en el séptimo arte y así es llamado y entonces el cine ha sido un medio de expresión maravilloso que amamos profundamente recorrer la India China y Roma ha sido uno de sus logros como cineasta sus proyectos significan todo para él ahora mi película más famosa es el pez que fuma evidentemente pero tengo muchísimas otras dentro de esas 28 que las quiero igual cuando tú tienes hijas o hijos no importa que uno sea tuerto el otro sordo y el otro mudo los quieres a todos por igual en televisión ha sido numerosas producciones además entra un mensaje a la juventud venezolana que es una maravilla como ha surgido en toda Venezuela y yo he recorrido toda Venezuela y me he encontrado jóvenes que están haciendo cine en todas las partes del país y eso es maravilloso Muñequita Linda es el próximo proyecto de Román Salvao quien ha expresado que el amor lo puede todo y por amor continuará creando nuevas historias para el disfrute de los venezolanos un cineasta también debe leer muchísimo debe instruirse muchísimo debe conocer la literatura la poesía la pintura Baker Díaz La Noticia Iniciamos el recorrido por las informaciones internacionales el presidente de China Xi Jinping aseguró que su país está comprometido en practicar el multilateralismo para salvaguardar el orden internacional aseveró que hizo durante una conferencia y de interacción de medidas de confianza en Asia SICA por sus siglas en inglés celebrada en Tayikistán China continuará profundizando la amistad y la cooperación con otros países y buscará acuerdos pacíficos para resolver disputas sobre soberanía territorial y derechos e intereses marítimos con los países relevantes China seguirá comprometida con la apertura para obtener resultados beneficiosos para todos y compartirá oportunidades de desarrollo con otros países mantendremos el compromiso de practicar el multilateralismo para salvaguardar el orden internacional sustentado en el derecho internacional líderes de 27 países de la región además de 13 observadores se reúnen en la cumbre SICA con el objetivo de encontrar mecanismos efectivos para abordar la seguridad y otros desafíos que enfrenta Asia en general el movimiento de chalecos amarillos en Francia toma las calles de París en la 31 semana consecutiva en demanda de cambios de la política económica y social del gobierno de Manuel Macron los manifestantes recorrieron las principales calles de la capital para exigir al gobierno galo reivindicaciones sociales y laborales desde que iniciaron las protestas en noviembre de 2018 miles de personas han marchado todos los sábados por las calles de Francia con variedad de quejas desde impuestos sobre el combustible hasta desigualdad de ingresos el reino unido firmó los documentos de extradición del periodista y fundador de Wikileaks Julian Assange quien enfrenta cargos en los Estados Unidos por espionaje y publicación de información confidencial el juicio de extradición de Assange comenzará el 25 de febrero de 2020 la justicia estadounidense acusa al periodista australiano por violar la ley de espionaje al hacer pública información vinculada a la seguridad de los Estados Unidos cientos de manifestantes a favor de Assange se movilizaron frente al tribunal de magistrados en rechazo al proceso de extradición las autoridades británicas detallaron que la solicitud de extradición fue validada sin embargo solo el juez determinará si Assange será enviado a la nación estadounidense los abogados de Julian Assange también se han mostrado preocupados por el estado de salud en el que se encuentra el periodista estamos muy preocupados por la salud de Julian Assange obviamente el impacto adverso y permanente en su salud es el resultado de pasar muchos años encerrado dentro de la embajada ecuatoriana ahora él está en la sala de atención médica en la presión de Belmars atendiendo un tratamiento para la serie de problemas de salud que se deben a ello está bajo una enorme presión afrontando un amplio y complejo caso de extradición en circunstancias en las que no tenemos suficiente acceso a él sus abogados no pueden entregarle documentos en la prisión se necesitan semanas para que los documentos lleguen a él él no tiene una laptop para poder preparar este material es una situación muy difícil para ejercer la defensa en un caso de extradición tan serio en la antesala de la cumbre de Sika como les comentábamos celebrada en Tayikistán el presidente de Rusia Vladimir Putin felicitó a su homólogo chino Xi Jinping con motivo de su cumpleaños el presidente Putin le obsequió una caja de helados de fabricación rusa al mandatario chino de una torta con un escrito le deseamos todo lo mejor una frase escrita en chino que se fundamenta en el número 6 cifras que asocian con el bienestar y que coincide con la edad de Xi Jinping quien agradeció calurosamente el gesto de Putin y resaltó los lazos de amistad de los UNEM activistas activistas de Greenpeace accedieron a una plataforma de perforación petrolífera para frenar su avance hacia un yacimiento de petróleo en mar del norte británico el jueves 13 de junio dos manifestantes fueron arrestados tras pasar 70 horas bloqueando la salida de la plataforma petrolífera ahora Greenpeace informó que otro grupo de activistas subieron un tramo de la estructura propiedad de Escocia para evitar que sea explotado el campo petrolero de Borlic las autoridades gubernamentales detallaron que trabajan para entablar conversaciones con los manifestantes para poder llegar a un acuerdo los servicios de emergencia de Chile realizaron operaciones de rescate para salvaguardar a tres trabajadores que quedaron atrapados bajo los escombros de una mina al norte del país andino hemos intervenido primeramente con un plan que consistía en a través de un tiro de salva dar la señal clara a los ciudadanos bolivianos que debían replegarse toda vez que empezaríamos con pequeñas detonaciones de la roca buscando facturarlas toda vez que este macizo rocoso está obstruyendo los canales internos que nos permiten llegar hacia nuestros trabajadores las autoridades informaron que los mineros atrapados en la mina son de nacionalidad boliviana además medios locales destacaron que los trabajadores se encuentran a 70 metros de profundidad los funcionarios de rescate esperan abrirse paso a través de los escombros con detonaciones controladas para eliminar el macizo rocoso que dificulta el acceso a los trabajadores y antes de despedir la misión estelar de la noticia queremos comentarles que este sábado 15 de junio falleció la escritora chilena Marta Hanecker ideóloga marxista quien dedicó su vida a difundir sus ideales socialistas a través de su obra escrita plasmada en diversos libros que han sido la fuente de inspiración para los defensores del modelo social de justicia e igualdad Marta Hanecker nació en 1937 en Chile era socióloga y ensayista egresada de la Universidad de Chile y conocida por su activismo político y social basado en la ideología marxista formó parte del partido socialista chileno a finales de los 60 luego se orientó a la divulgación del marxismo y la colaboración con países como Venezuela galardonada por su trayectoria con reconocimientos como el premio libertador al pensamiento crítico del año 2014 se desempeñó como directora del centro de investigaciones memoria popular latinoamericana de La Habana y del centro internacional Miranda en Caracas y con esta lamentable información nosotros despedimos la emisión estelar de la noticia los invitamos a que continúen en compañía de venezolana de televisión de la mañana de la mañana сылos en el centro en la家 que seietnam de la mañana